Me acobardó La soledad y el miedo enorme de morir Lejos de ti, que ganas tuve de llorar Sintiendo como por mí La boca de la realidad Por eso me suplicó Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pide el corazón Y entonces te busqué Preséntate mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves, dos extraños De acción por fe y no prendí Como cambian las cosas los años Ambos días en saber cuándo en marcha La ilusión y la fe Perdón si me ves Alineados Los recuerdos no me han hecho nada Alineados Alineados Y ahora que estoy con pensar Fue tan distinto nuestro amor Igual con cazar Que todo, todo terminó Que un otro Vente a ver, para llamarme de este rostro al corazón, son mil cuentas, vas a volver. Burlándose bien, las horas de ese muerto se verán, y ahora que estoy frente a ti, y ahora que estoy frente a ti, parecemos haber dos extraños, lección que por fin aprendí. Y no cambian las cosas dos años, angustia de saber, muera, ya, ya, la ilusión y la ver. Perdón si me ves lágrima de los recuerdos que me han hecho mal.